Voy a mostrar lo que es mi croquis desde donde empieza mi casa y las casas vecinas que hay por ahí con traducción en mazateco Empezaríamos con mi casa que en mazateco sería Yaniyana Todo esto baja un camino que sería Ndiyechi Al lado hay un herrero que sería Niyanyanda, Sindayaniquilla Todo esto es una carretera que sería Ndiyate Aquí hay una dulcería que sería Satinatoishi Todo esto es un puente que sería Shoma Aquí nos vamos de nuevo en la carretera que sería Ndiyate Aquí hay un puente, otro puente que sería Shoma Aquí hay un ciber que sería Niyandama, Sindasho Aquí hay un pastizal que sería Ndiyate Aquí hay hierbas que sería Tihnya Aquí todo esto pasa un río Pasa un río que sería Fangoshonga Y todos estos son álamos que serían Inga Y todo esto es la carretera que sería Ndiyate Aquí es una institución que sería Niyanyanda Koteyeshti Aquí hay un árbol de álamo que sería Sinjango Y ya Inga Bueno, creo que sería todo En la puta En el pastizal que sería N grainese Si hay un árbol de álamos que sería Ndiyate Aquí hay un árbol de álamos que sería Ndiyate